El segundo libro de Samuel En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo Ve y dile a mi siervo David, que el Señor le manda decir esto ¿Piensas que vas a ser tú el que me construye una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa Sino que he andado en una tienda de campaña por donde quiera que han ido los hijos de Israel ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces, a quien puse como pastores en mi pueblo Israel Que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David, yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas Para que fueras el jefe de mi pueblo Israel Yo estaré contigo en todo lo que emprendas Acabaré con tus enemigos Y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra Vivirá tranquilo Y sus enemigos ya no lo oprimirán más Como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel Y a ti David Te haré descansar de tus enemigos Además, yo, el Señor, te hago saber Que te daré una linastía Y cuando tus días se hayan cumplido Y descanses para siempre con tus padres Engrandeceré a tu hijo Sangre de tu sangre Y consolidaré su reino Él me construirá una casa Y yo conciliaré su trono para siempre Yo seré para él un padre Y él será para mí un hijo Si hace el mal Yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes Pero no le retiraré mi favor Como lo hice con Saúl A quien quité de tu camino Tu casa y tu reino Permanecerán para siempre ante mí Y tu trono será estable Eternamente Natán comunicó a David Todas estas palabras Conforme se las había revelado el Señor Le mantendré eternamente mi favor Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David Mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono Para todas las edades Le mantendré eternamente mi favor Él me invocará Tú eres mi padre Mi Dios Mi roca salvadora Y yo lo nombraré mi primogénito Excelso Entre los reyes de la tierra Le mantendré eternamente mi favor Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él Será estable Le daré una posteridad perpetua Y un trono duradero como el cielo Le mantendré eternamente mi favor Evangelio según San Marcos Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él Así que entró en una barca Luego se sentó en la barca Mientras que toda la gente permanecía en la orilla Les enseñaba por medio de historias Que contaba en forma de parábola Como la siguiente Escuchen Un agricultor salió a sembrar A medida que esparcía la semilla por el campo Algunas cayeron sobre el camino Y los pájaros vinieron y se las comieron Otras cayeron en tierra poco profunda Con roca debajo de ella Las semillas germinaron con rapidez Porque la tierra era poco profunda Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol Y como no tenían raíces profundas Murieron Otras semillas cayeron entre espinos Los cuales crecieron y ahogaron los brotes Así que esos brotes no produjeron grano Pero otras semillas cayeron en tierra fértil Y germinaron y crecieron Y produjeron una cosecha que fue treinta, sesenta Y hasta cien veces más numerosa de lo que se había sembrado Luego les dijo El que tenga oídos para oír Que escuche y entienda Más tarde Cuando Jesús se quedó a solas con los doce discípulos Y con las demás personas que se habían reunido Le preguntaron el significado de las parábolas Él contestó A ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios Pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera Para que se cumplan las escrituras Cuando ellos vean lo que hago No aprenderán nada Cuando oigan lo que digo No entenderán De lo contrario Se volverían a mí y serían perdonados Luego Jesús les dijo Si no pueden entender el significado de esta parábola ¿Cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas Al llevar la palabra de Dios a otros Las semillas que cayeron en el camino Representan a los que oyen el mensaje Pero enseguida viene Satanás y lo quita Las semillas sobre la tierra rocosa Representan a los que oyen el mensaje Y de inmediato lo reciben con alegría Pero como no tienen raíces profundas No duran mucho En cuanto tienen problemas O son perseguidos por creer la palabra de Dios Caen Las semillas que cayeron entre los espinos Representan a los que oyen la palabra de Dios Pero muy pronto el mensaje queda desplazado Por las preocupaciones de esta vida El atractivo de la riqueza Y el deseo por otras cosas Así que no se produce ningún fruto Y las semillas que cayeron en la buena tierra Representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios Y producen una cosecha treinta, sesenta Y hasta cien veces más numerosa De lo que se había sembrado Gracias por ver el mensaje Gracias por ver el mensaje Gracias por ver el mensaje